Me dio mucha risa ver ese video con el mago acá hosteando, güey. Estaba de host, güey. Qué curado, güey. Sí, estaba bien loco. Así se va a sentir, yo creo, ya con el paso del tiempo ver a los jueves creciendo. O sea, oye, ahora nada, es imposible verlo, güey, de host al asesino. No, güey, es imposible, güey. Y yo estuve ahí, güey. Es como, qué chingón. Un evento histórico, güey. Sí, nada, sí, güey. Estuvo bien gracioso, güey. Sí se rifó, güey. ¿Sabes qué? Sí se rifó. Porque a veces le decían cosas así como... Estuvo troca y le dijo... No me acuerdo a quién le dijo. No mames, el pinche mago te chavea, le dice. Y yo ya le gané una vez. Y cierra la batalla. Y empecé a decir al mago, sí, yo soy un engreído, un presumido. Ah, no, ya no te creas. Porque esa rima... ¿Sí escuchó esa rima? No. No, pues entonces... Porque le dice, yo soy el mejor freestylero que se ha parido. Esa rima se la dijo al morro ese que dijo que le había ganado, pues. Y fue como de que, ah, la gente está agarrando cura acá. Pues el mago está agarrando cura también, pues. No, o sea, fue algo histórico. La neta, güey, la neta, sí. Verlo de cosas... Nunca ha sido de cosas en Maudi. Pues nosotros estamos ahí, güey. Qué elegante, güey. Sí, güey. La neta sí se siente otro pedo, güey. ¿Qué cosa? Ese tipo de eventos, la neta, se siente muy freestyle, güey, y todo, güey. ¿Sabes? ¿Por qué? No sé, güey. O sea, ves a los personajes. Ves a la gente. Ves el jurado. O sea, no sé, ¿me entiendes? O sea, ya... Es otro nivel, güey, la neta, güey. No sé, güey. Siento que te... Sí se ve elegante, la neta. Estaba el sónico esa vez, también era su cumpleaños, me acuerdo, güey. Sí estuvo chingón, güey, ese evento, güey. Me acuerdo que esa vez también, güey, se fue la luz, carnal. Y el mago de repente, o sea, de repente, güey... ¡Pum! Y el mago, así como al ratito, agarró el beat así. O sea, parecía que sabía que se hubiera luz acá y empezó a hacer ruido. Y fueron como cuatro patrones. Y de repente, entra el sónico, vuelve la luz y entra el sónico con el beat. ¡Pah! Se cayó. ¡Oh, no, güey! La gente... ¡No, güey! ¡Esta madre es frita! Y todo. No, teníamos un curón, güey. No te recuerdo esa vez, güey. Sí estuvo muy chingón, güey, ese evento. Sí, es que se hace historia, güey. Esa vez también estaba Raptor Skipper, también, güey. Ellos dos ganaron, no me acuerdo. Pues todos, güey. Sí, güey. No falta nadie, güey. Esos güeyes apenas iban saliendo, ¿sabes? No eran lo que eran para nada, güey. O sea, el mago ya era el mago, ¿sabes? Pero no había tanto ingreso puesto en el freestyle. Y estos güeyes apenas iban saliendo. Yo creo que desde ahí, güey, fue un momento donde despegaron, güey, ¿sabes? Ganando ese club de la pelea porque era de duplas, güey. Y le ganaron al Stick Meal Potencia y le ganaron al RC, creo. Y ya... No, mentiras. No le ganaron al RC, güey. No me acuerdo a quiénes le ganaron, güey. Pero estuvo muy fuerte, güey, ese club de la pelea. Neta. Hubo mucho personaje, muy conocido. Que ahora están en FMS como RC, Lobo, el mago, pues, fue host. No sé, el Stick Meal Potencia. Hubo mucha gente, güey. El Jack también estuvo, güey. Sí, güey, no, güey. Hubo un chingo de gente, güey. Estuvo muy chingo. ¿En qué punto dirías tú, güey, que esto ya se empezó a transformar a un deporte, güey? O sea, hubo un momento específico en el freestyle que tú dijeras... Desde aquí, güey, yo vi que esta madre le llamó la atención a los ojos de las industrias. ¿O crees que he sido progresivo en general? Porque, o sea, como todo, pues, tuvo su momento de que nadie los pelaba. Después fue como que, ah, mira, estos vatos están haciendo algo. Luego fue como que aquí hay negocio, güey. Y ahora es como, ten la mayor cantidad del presupuesto posible para hacer el evento. Porque sé que me vas a generar. Pero eso a lo mejor también puede afectar al freestyle. Pues, sí, yo creo que sí ha tenido momentos malos el freestyle, ¿sabes? Porque a veces se han metido marcas que no saben nada. Ellos nomás quieren su billete. Entonces, si está mal o hay veredictos malos y ese tipo de cosas. Y ha tenido sus polémicas. Pero no sé, es que todo fue tan de repente que, la verdad, que ni siquiera te das cuenta cuando de repente ya ves a toda la gente haciendo batallas, güey. O sea, ¿me entiendes? Es como de que, yo la verdad, si te sientes en serio, no me di cuenta, güey. Si te sientes en serio, no me di cuenta, güey. De repente explotó todo, güey. Y es como de que, eh, güey, qué pedo. O sea, ya todos escuchan batallas. La primera vez que dije, ya, esto ya es de planos, fue cuando mi papá me dice, oye, güey, ¿qué onda con esa madre, güey? Estos vatos se dicen un chingo de cosas de sus mamás. No, pues, son batallas, papá. Así, así, ya, fue como que le fue explicando acá. O sea, que él haya llegado así, mi papá, que pues no, no, nada que ver con nada de eso. Algo así, ¿sabes? Yo digo, no, pues yo creo que ya, ya se están haciendo otras cosas que ya, que ya, como para que la gente sea normal. O sea, yo, por ejemplo, también cuando fui a Estados Unidos, güey, había un compi ahí, güey, y yo estaba viendo una batalla de freestyle acá. Me dice, oye, güey, ¿a poco conoces esos vatos, güey? A mí también me gustan las batallas. Sí, güey, estos vatos, pues, son, son compillas míos acá. No mames. Me dice, no, güey, sí, güey. Y le dice, qué mamón, y me tiraba así como que este pendejo que ya, güey, le conseguí varios saludos de varios acá, batillos acá, güey. Y, pues, la verdad, nunca me había prestado para eso, pero, pues, fue como de que, ah, pinche, me tomé con los hijos, güey. Y sí, güey, ah, pinche, al tomar, un saludo para el tomar, güey. Y no me creía, güey, pero, pues, o sea, yo ya, la verdad, también me puse como de que, güey, qué pedo, güey, esta madre ya está llegando a todo puto mundo acá, güey. Y en Los Ángeles, y en donde sea, güey, hay freestyle, güey. En cualquier ciudad, güey, hay freestyle, güey, ya, güey. Ya no, es demasiado, güey. O sea, llenar estadios, güey, o sea, ya llegar a ese punto es como que, puta, no, loco. Y vende mucho, güey. Más eso. Sí, vende mucho, la neta, güey. Está difícil, güey. Yo creo que, por ejemplo, no en todas las ciudades se puede, güey. Por ejemplo, aquí, güey, esta, güey. ¿Qué, vender mucho? Es imposible, güey. La neta, yo sí lo he intentado, güey. He pagado publicidad por todos lados, ¿sabes? Pero es muy difícil. ¿Has sacado feria de los eventos? O sea, ¿sí te queda algo? Sí, güey, sí, sí me he quedado, güey. Pero muy poquillo, güey. O sea, y solo fue una vez. ¿De todos los eventos? Sí, güey. Fue la vez de estigma, güey. Fue la vez de estigma, güey. ¿Sabes? Sí, sí salió algo muy leve. Yo creo que pudo haber salido más. Pero la verdad, güey, te digo algo. Qué bueno que no fue... Pues que ya la gente... Ya no cabía nada en el lugar, güey. Siento que hubiera sido tanta gente, güey, que se hubiera descontrolado. Algo hubiera pasado, güey, neta. Yo me pongo a pensar. O sea, a ese grado llego a pensar. Porque si digo, no, güey, quiero más gente, quiero más gente. No, o sea, ¿me entiendes? O sea, yo dije, no, güey. Ojalá y la neta esta madre ya deje. Porque no cabíamos, güey. No cabíamos. Éramos demasiada gente en una canchita así. No había nada como que... Un límite donde la gente pudiera estar. Y no, ¿me entiendes? Ya la gente estaba ya arriba de las cosas ahí para... Como era un parque, estaban arriba de los huevos, güey. Sí, güey. Y para poder ver, entonces dije, no, güey. Esta madre ya está aquí. No venga más gente. Y pues ya se llenó, la neta, qué bueno. Pero pues ya sí me daba miedo, güey. La neta que algo pasara, güey. Ese evento es el único que... Que te ha dejado. Sí, la neta, sí. Es el único que me ha dejado. Y no me ha dejado mucho porque... Como fue de un día para otro. Y aparte también estaba fuerte el COVID, güey. Pero esa vez a la gente sí le valió madre, güey. Y estaba más fuerte, güey. En el aspecto de que pues... Sí, había más. Hay COVID. Todavía no había variantes y nada de eso. Pero la gente estaba con mucho miedo. Había más incertidumbre del COVID, güey. Y yo haciendo eventos, güey. Qué loco estoy, güey. Sí, güey. Sí, güey. Así me pasé delante. De milagro nadie salió ahí cajeada. No, güey. ¿Sabes qué, güey? Esa vez... No sé si te lo he contado. Pero esa vez... Una muchacha se acercó, güey. Una muchacha se acercó diciendo que su hermano o su premito, no recuerdo qué era, nunca había salido, güey, después de la pandemia. La pandemia ya tenía año y feria. Que el niño, güey, no quería salir, güey. No quería salir, no quería salir. Pues nosotros pagamos publicidad en todos lados, güey. Que el niño miró la publicidad y dijo, quiero ir a ese evento, güey. No, güey. Pues la muchacha se puso contenta, güey, por cuando miró el evento ese, ¿sabes? Fue como de que, güey, pues mi hijo, güey, el niño quiere salir, ¿sabes? Y pues qué chingón. Y pues se nos acercaron y nos dijeron, güey, qué chingón, güey. Entonces me sentí bien bonito, güey.